Y bueno pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor pues no es algo Que nos va a gustar pero es algo que nos va a servir vamos a hablar acerca de la importancia De ser quebrantados para alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros es necesario que Nosotros seamos quebrantados para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos es necesario que Nosotros seamos rotos para que Dios haga una nueva obra en nosotros es necesario el sufrimiento Es necesario que Dios nos saque de la comodidad es necesario que vengan los tiempos difíciles Para que entonces el llamado de Dios sobre nuestras vidas lo podamos alcanzar y bueno Pues es algo que quizá no es algo que nos gusta mucho a todos nos gustaría a lo mejor salir de aquí Que nuestra vida ya estuviera arreglada pregunta Dios podría hacerlo sí o no y por qué no lo hace Por qué no de un momento para otro venimos al cristianismo y de repente toda nuestra vida se arregla Y de repente imagínate cuántos quieren recibir a Cristo en su corazón levantaste tu mano al otro día Te están esperando en este en el trabajo que crees no sé qué pasó pero el jefe te quiere ver en su oficina Pásale no y ahí vas a la oficina y el jefe tuve un sueño que te tenía que subir el sueldo al doble Y de repente tú ya con ese sueldo dices ay guau qué padre llegas a casa y tu esposa te ve y dice Mi amor porque nunca te he valorado eres un gran hombre y tus hijos de repente empiezan a ser obedientes en todo Y todos juntos van de la mano todos los domingos hacia la iglesia cuando tú quieres llegar temprano Tu esposa ya está maquillada ya está cambiada en el momento en que tú te levantas y ya te dice Ya mi amor te estoy esperando nada más que tú estés listo por mientras voy a hacer tu desayuno ¿Cuántos dicen amén? Pero diría Adel Ramones pero no Pero la verdad es que pues a veces las cosas se ponen al revés No solamente no nos va mejor en el trabajo a veces ya hasta empezamos a tener más problemas A veces los problemas matrimoniales se acrecentan A veces vienen pruebas con los hijos que creíamos que no iban a venir Y pareciera que todo se está saliendo de las manos y pensamos Bueno pues quizá no estoy haciendo algo bien A veces nos culpamos a nosotros mismos de que las cosas no están saliendo bien Se te empiezan a cerrar puertas Yo he escuchado mucha gente que cuando llega a caminar con el Señor Decía ah pues yo antes ¿no? Yo antes tenía esto, antes tenía el otro y antes me iba mejor Pero desde que estoy en el Señor parece que prueba tras prueba Tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba Y así son los primeros 50 años que sigues al Señor Ya después se pone peor Es necesaria la prueba Voltea con el que está a tu lado y dile Es necesaria la prueba Y lo tenemos que saber Es para nuestro bien saberlo ¿Por qué? Cuando tú andas por terrenos difíciles y tienes que escoger un carro No vas a escoger algo que sea muy frágil ¿Para qué quieres un Ferrari si tu calle está llena de hoyos? A ti te es más útil un 4x4 Bueno pues así en la vida cristiana nosotros hay que prepararnos Para una vida de pruebas Hay que prepararnos para lo que se viene Y bueno Génesis 37 vamos a hablar De un hombre que tenía un gran llamado de parte de Dios Y que para alcanzar ese llamado de parte de Dios Fueron necesarias las pruebas Su nombre es José Dice la Biblia Génesis 37.5 Y soñó José un sueño Pregunta ¿Ese sueño era de él o era de Dios? A ver ustedes díganme ¿El sueño de José era un sueño de José O era un sueño que Dios le dio a José? Dios Gracias allá atrás ¿Se lo dio Dios? Entonces parecería Que gracias a ese sueño de parte de Dios Las cosas iban a mejorar Pero vamos a ver todo lo que aconteció Gracias al sueño de Dios Dice y soñó José un sueño Y lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía El sueño de Dios para José Hizo que sus hermanos Lo aborrecieran más todavía Y él les dijo Oíd ahora este sueño que he soñado ¿Él estaba mintiendo? No Él les estaba compartiendo Un sueño que Dios le había dado Y pareciera que al compartir los sueños Que Dios nos ha dado Parecería que todo se va a alinear Para que ese sueño nos alcance Pero aquí en la historia de José Parece todo lo contrario Dicen en el versículo 6 Y él les dijo Oíd ahora este sueño que he soñado He aquí que estábamos manojos En medio del campo Y aquí que mi manojo se levantaba Y estaba derecho Y que vuestros manojos estaban alrededor Y se inclinaban al mío Le respondieron sus hermanos Reinarás tú sobre nosotros O señorearás sobre nosotros Y le aborrecieron aún más A causa de sus sueños Y de sus palabras Cuando nosotros venimos A Cristo Jesús Empezamos a hablar las promesas de Dios Empezamos a hablar de bendición Empezamos a hablar lo que Dios puede hacer En la vida de las personas Las personas sin lugar a dudas Nos empiezan a aborrecer La gente no está acostumbrada A recibir bendiciones La gente no está acostumbrada A escuchar lo que Dios tiene que decir Aquí vemos que José comparte No un sueño propio Sino un sueño que Dios le había dado Y dice la Biblia Que la gente le aborreció A causa de ese sueño Génesis 37 Versículo 23 Aquí nosotros vemos Que cuando Dios nos ha dado un sueño A lo mejor tú has pensado En tu familia A los pies de Cristo En tu matrimonio restaurado En lo que Dios puede hacer En ti, en tu familia En tus hijos En todas las áreas de tu vida Pero cuando tú tienes Estos sueños de Dios Pero tú no tienes Dependencia de Dios Estos sueños Se pueden convertir En pesadillas Es necesario Que nosotros Dependamos de Dios En medio de los sueños Que Él nos ha dado La dependencia Es lo más importante Que Dios quiere Que aprendamos En medio De los procesos difíciles Dice la Biblia En Génesis 37 23 Sucedió pues Que cuando llegó José A sus hermanos Ellos Dice la Biblia Quitaron a José La túnica La túnica de colores Que tenía Sobre sí Nosotros nos damos cuenta Que las vestiduras En la Biblia Siempre que hace referencia Algo de las vestiduras Hace referencia A la identidad ¿Ok? Esto es algo Muy importante Las vestiduras De José Representaban Que era El favorito De su papá Eran unas vestiduras De colores Una túnica De colores Que su papá Le dio a José Porque Él era Dice la Biblia Que era el favorito De su padre Porque ya lo había tenido En la vejez ¿Qué fue lo primero Que sus hermanos Le quitaron a José? Su túnica Y siempre Que el enemigo Venga a atacarnos Lo primero Que va a atacar ¿Cuáles son? Nuestra identidad Nuestras vestiduras ¿Te acuerdas En el desierto El enemigo Estando con Jesús Lo que le decía Constantemente A Jesús Si en verdad Eres Hijo de Dios Y después Venía la tentación Di Que esta piedra Se convierta En pan Y el ataque El primer ataque El ataque más directo Era en cuanto A su identidad Si en verdad Eres hijo de Dios Lo repitió Tres veces En las tres tentaciones Aquí vemos A estos Hermanos Enojados En contra de José Lo primero Que atacan Es su identidad Dice la Biblia Ellos quitaron a José La túnica La túnica de colores Que tenía sobre sí Y le tomaron Y le echaron En la cisterna Pero la cisterna Estaba vacía Y no había en ella Agua Y se sentaron A comer pan Y alzando los ojos Miraron Y aquí una compañía De ismaelitas Que venían De Galahad Y sus camellos Traían aromas Bálsamos Y miras E iban A llevarlo A Egipto Entonces Judá Dijo A sus hermanos Que provecho Hay que matemos A este nuestro hermano Y que encubramos Su muerte Venid Y vendámosle A los ismaelitas Y no sea Nuestra mano Sobre él Porque él Es nuestro hermano Nuestra propia carne Y sus hermanos Convinieron Con él Que buenos hermanos Que se tentaron En el corazón Todo esto A causa De que A causa De que José Había sido malo A causa De que De un sueño Que le dio Dios Y nosotros Tenemos que entender Esto Que cuando Dios Tiene un plan Para nosotros Va a haber Muchas cosas Que pareciera Que nos van a alejar De lo que Dios Quiere para nosotros Pero simplemente Es para Llevarnos A aquel lugar Que Dios Ya tenía preparado Para nosotros Alguna vez En un instituto Bíblico Nos dijeron Esto El plan de Dios Para nuestra vida Es como un diamante De este De béisbol No En donde Cuando tú Empiezas la carrera Vas a la primera base Y pareciera Que te alejas Más De la meta Después La segunda base Parece que todavía Te alejas Mucho más Y estás del otro lado Y tú dices ¿Cómo no? ¿Cómo caías Está aquí? Pero después En la tercera base Ya te empiezas A acercar Un poco más Hasta que llegas A hacer la carrera Así lo mismo Pasa con el Señor Hay veces Que Dios Ha puesto Cosas en nuestro corazón Ha puesto En nuestro corazón El restaurar Una familia El que Nuestros hijos Sean hijos De bendición En que nuestro matrimonio Sea un matrimonio Ejemplar Y que es lo que pasa Que lejos De que las cosas Empiecen a mejorar Parece que van A empeorar Parece que las cosas Están empeorando ¿Por qué pasa esto? Bueno el apóstol Pablo Cuando él estaba orando Por una enfermedad Que tenía Y no había sido Escuchada su oración Aparentemente Le reclamó a Dios Y le dice ¿Por qué? Señor no me ha sanado Y Dios le responde Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Y el apóstol Pablo Dice Ah entonces Cuando yo soy débil Es cuando en verdad Soy fuerte ¿Por qué Dios Nos permite pasar Muchas luchas Que nosotros Enfrentamos Solos Y que nos damos cuenta Que no podemos vencer Eso es necesario ¿Para qué? Para que nosotros Nos apoyemos En el poder de Dios Fíjate Hay muchos de nosotros Que sabemos Que tenemos que orar Pero no oran Hasta que vienen Los momentos Difíciles Hasta que tú No tienes un familiar En el hospital Hasta que la esposa Te dijo Ya no te aguanto más Ya vete de la casa Entonces si vienes Pastor ¿Qué hago? ¿Has estado orando? No Pues eso era lo que Tenías que hacer Desde un principio ¿Has estado leyendo? No Pues es lo que Teníamos que hacer Pero hay veces Que intentamos Vivir la vida El cristianismo Con nuestros Atajos espirituales ¿No? Ay yo no tengo Que hacer eso De orar Yo no tengo Que hacer eso De leer Y me va bien Mentira No sabes De todo Lo que te estás Perdiendo Por estar Descansando En la silla De me va bien Dile al que Está a tu lado Te puede ir mejor Si somos Obedientes A lo que Dios quiere Que hagamos Nos podría Ir mejor Aquí la palabra De Dios Dice Que cuando José empezó A contar Ese sueño Que Dios Le había dado No solamente No le fue bien Sino que Aparentemente Le empezó A ir peor Yo si hubiera Sido José Le hubiera dicho ¿Para qué me das Ese sueño? Lo he perdido Todo a causa De ese sueño Tuyo Aquí en este Momento No solamente Estaba perdiendo Sus vestiduras El regalo Más precioso Que él tenía De parte De su padre Sus hermanos Estaban poniendo De acuerdo Para alejarlo De su familia Para romper Esa relación Con su padre Nosotros tenemos Que aprender A andar En dependencia Exclusivamente De Dios En un solo Día José Perdió A su papá A su mamá El favoritismo Y la comodidad Que él tenía En su casa En un solo día Todo esto A causa Del sueño De Dios Todo esto Porque Dios Iba a empezar A trabajar En él Para convertirlo En el hombre Que Dios Iba a usar Para traer Salvación Cuántos de nosotros Estaríamos dispuestos A pasar Por cualquier Proceso Que Dios Quiera Que pasemos Para convertirnos En aquellos Hombres Que Dios Quiere que seamos Ya no Huyamos De los procesos Enfrentemos Los procesos Digamos Señor Si esto Me va a ayudar En tu nombre En tu nombre Y el despido En tu nombre Señor Voy Y esa Esa persona Que está en contra De ti En el trabajo En tu nombre Lo voy a bendecir Ese matrimonio Que está muy difícil En tu nombre Le voy a echar Ganas En tu nombre Empezar a hacer Todo lo que Nosotros Hacemos Este hombre Lo perdió Todo en un día Todo lo que tenía Cuántos de aquí Permanecerían Fieles Al Señor Perdiendo Todo Algunos Con poquito Ya están Listos Para darle La espalda Al Señor Cuántos Perdiéndolo Todo Seguirían Al Señor Se puede Ser estable En medio De la crisis En medio De una crisis Emocional Económica Una crisis Con los hijos Una crisis En el matrimonio Tú puedes Ser una Persona Estable Dile al que Está a tu lado Si puedes Porque a veces Le echamos La culpa A la crisis Es que Yo soy Enojón Porque en el Trabajo Me están Presionando Mentira Hay personas Con esas presiones Que no son así De enojonas Hay personas Con esas presiones Que no son Como tú eres A veces He escuchado ¿No? Hombres Que a pesar Todavía encima De que le pusieron El cuerno A la esposa Le echan la culpa A la esposa Es que tú Me dejaste De hacer piojito Es que tú Ya no me amabas Es que tú No me cuidaste Es que tú No me dabas Las buenas noches Mentira El problema De una Infidelidad Es Una falta De lealtad Hay personas Hay hombres Que les hacen Exactamente Lo mismo Y no van A buscar Cariño Fuera de casa Entonces el problema No es de nuestro Medio El problema Radica en nosotros En medio De una crisis Económica Yo puedo Permanecer Siendo fiel Al Señor Si se puede Está La viuda Esta historia De la viuda Que en medio De su pobreza Puso su confianza En el Señor En medio De una crisis Emocional Yo puedo Confiar en Dios Claro que se puede En medio De una crisis Con mis hijos Yo también Puedo confiar En el Señor En sus promesas Yo puedo Sin importar Lo que esté pasando A mi alrededor Ser un hombre Estable Un hombre Maduro Un hombre Que no actúe Sin pensar Santiago 1.12 Nos habla De este tipo De hombres A los que tenemos Que aspirar Santiago 1.12 Dice Bienaventurado Dicho el hombre Dicho el hombre Que persevera Bajo la prueba Ok Dice la Biblia Dichoso Es aquel hombre Que en medio De la prueba Persevera En su fe Sigue Adelante Que hay Obstáculos Tú has visto Estas carreras De obstáculos Donde va el corredor Duro Y dale Va corriendo Y de repente Salta un obstáculo Y salta otro obstáculo Y quizá En un obstáculo Vemos Como que se atora Se va cayendo Y sigue adelante Sin importar eso Bueno así debemos De ser nosotros Esforzados ¿Va a haber obstáculos? Sí Pero hay muchos Que en el primer obstáculo Dicen Ay está bien difícil Si de todos modos Va a haber obstáculos Pues para qué voy A la iglesia Y caen en un obstáculo Y empiezan a reclamar En vez de seguir adelante En vez de echarle ganas En vez de saber Que como hombres Dios nos mandó A poner ese ejemplo De perseverancia La Biblia dice Bienaventurado el hombre Que perseverando Bajo la prueba A ver cuando vienen Las pruebas a tu vida ¿Qué haces con el Señor? ¿Guardas tu Biblia? Hay muchos Hay muchos Que cierran la Biblia Quitan su tiempo De oración Y dicen Ahorita tengo Que arreglar esto Hay hombres Que dejan de venir Los domingos Que dejan De congregarse Y dicen No tengo que arreglar Primero Mi situación económica Tengo que arreglar Primero mi vida Dice la Biblia Bienaventurado el hombre Que perseverando Bajo la prueba Porque una vez Que ha sido probado Dile al que está A tu lado Es necesario Que seas probado Es necesario Que seamos probados ¿Para qué somos probados? Para que Dios vea Cómo vamos a reaccionar No, Dios lo sabe ¿Sabes por qué Es necesaria la prueba? Para que tú Te des cuenta Cuánto necesitas De Dios Para que tú Te des cuenta Tus áreas De debilidad Porque una vez Que ha sido probado Dice la Biblia Recibirá La corona De la vida Que el Señor Ha prometido A los que Le aman Aquí utiliza En Santiago 1.12 Una palabra Que es bienaventurado La palabra Bienaventurado Viene del griego Makarios Que significa Dichoso Pleno Entonces aquí La Biblia En Santiago 1.12 Dice que un hombre Puede sentirse Dichoso Y puede sentirse En plenitud En medio De la prueba Entonces si tú No te sientes Dichoso En medio De la prueba Algo está Pasando contigo Tus ojos Están dejando De ver al Señor Y estás poniendo Tus ojos En la prueba Y por eso Estás afligido Pero dice La Biblia Que si en medio De la prueba Tú perseveras Con tu mirada En el Señor Haciendo aquello Que Dios te pide Que hagas Entonces No solamente Te vas a dar cuenta A través de esa prueba Que eres Aprobado por Dios Sino también Que hay bendiciones Recibirá la corona De la vida Que el Señor Ha prometido A los que Le aman Entonces La tarea aquí No solamente Es que vamos A estar en medio De pruebas Sino La tarea La tarea De parte De Dios Es perseverar En medio De la prueba Porque hay Muchos hombres Que dejan De venir O que se alejan Del Señor Porque no Perseveraron En la prueba Hay Alguno De ustedes Escuchó Una canción Antes Que cantaba Faye Que decía Es amor de papel El que se moja Y se destruye Ay si Muy machos Nadie Puro molotov Bueno Había una canción Que decía eso Y así es mucho Amor Del cristiano En la actualidad Hacia Dios Te amo Señor Siempre y cuando Este bien En el trabajo Mi esposa Este bien Conmigo Mis hijos Estén bien Contigo Me vaya bien Ah entonces Si Te amo Pero en el momento De la prueba Algunos ¿Dónde está Señor Aquel Aquel Que le decías Que la amabas Yo he visto Estos cambios De bipolaridad De una persona Que parece Amar al Señor Agradecido Con el Señor A un hombre Que está dudoso Y temeroso Como la mujer De Job Que habla Con esa insensatez De para que Seguimos al Señor Si las cosas No cambian Eso se escucha En Algunos lados Dice la Biblia Que hay que Perseverar En medio De la prueba La prueba Viene del griego Peirasmo Que significa Examen En la vida Hay distintos Exámenes Ok Y vamos a poner Un ejemplo Varios de los que Estamos aquí Tenemos hijos De hecho Mis hijos Ahorita están En exámenes Yo al saber Que están En exámenes Siempre Apartamos Un lugar Buscamos llegar Buscamos llegar Temprano A la casa Para que ellos Se preparen Para el examen Para que ellos Estudien Para el examen Porque si no estudian Les va a ir mal Así nosotros Debemos de prepararnos Para los exámenes Proverbios Capítulo 1 Habla Del hombre Que busca La sabiduría En los tiempos Estables Para que cuando Venga la prueba Sepa que hacer El insensato Nunca se prepara El insensato Viene la prueba Y dice Proverbios 1 Clama la sabiduría Y la sabiduría No le responde Porque no se preparó Para ese momento Busca respuestas Y no las encuentra Y no es porque Dios No sea un Dios amoroso Si no es porque A veces Nosotros perdemos Tanto tiempo En tantas cosas Tan innecesarias Que no nos preparamos Para lo que viene Todos los que somos Padres aquí Nos tenemos que preparar Para ese tema Para las dudas De nuestros hijos Todos los que somos Esposos aquí Debemos de saber Cómo funciona El matrimonio Cómo es la relación Que Dios bendice Cómo yo tengo que ser Con mi esposa Todas esas cosas Las tenemos que saber Nos tenemos que preparar Para eso Pero a veces Pero a veces no es así A veces No tengo tiempo Es que trabajo mucho Y hasta te enseñan Sus horarios ¿No? Pero si vieras Su historial en YouTube Oh que pena Cantando Las de José José Las de Maluma Tanta cosa Tan edificante Que hay Y a veces Se pierde tanto tiempo En tanta tontería A ver Todos saquen Su celular Y enseñan Tu historial de YouTube Al de al lado Ah no es cierto Pero cuánto tiempo No perdemos En verdad O a veces En el Facebook O en las redes sociales O en pláticas Innecesarias En relaciones Que no edifican En cosas Que no te ayudan A crecer La prueba Es necesaria Y tenemos que estar Preparados Para ella David Pasó por tiempos De prueba Y Es increíble Cómo hay personas Que son mejores Creyentes En el momento De la prueba Que cuando no Tienen pruebas David Cuando estaba En el palacio Paseándose Cayó Con Betsabe Pero cuando Estaba En las cuevas Huyendo De Saúl Escribía Salmos Y así Somos nosotros ¿Sabes? Cuando estamos En la prueba Te vuelves Un guerrero De oración Haces tus Devocionales Compartes Versículos Pero te Empieza A ir Bien Y poco A poco Te vas Olvidando De aquello Que Dios Ha traído A tu vida José Vamos a ver Que no se acabó Aquí su prueba Génesis 39 Versículo 7 José Fue llevado A causa De ese sueño A esclavitud A Egipto Dios Lo empezó A dar Gracia Y en Egipto Dios Lo quería En Egipto Dios Permitió Que José Estuviera Como esclavo En Egipto Porque Él tenía Un propósito En Egipto Ok Dice En Génesis 39 Versículo 7 Que José Llegó A tener Tanta gracia Delante Del faraón Que hasta Lo puso Como Como una Persona Importante Ahí en su Palacio Alguien En quien Había Confiado Y dice Aquí en el Verso 7 Aconteció Después De esto Que la Mujer De su Amo Puso Sus Ojos En José Y le Dijo Duerme Conmigo Y Él le Contestó No Yo no Tengo Sueño No No es Cierto ¿Cuántos De ustedes Pasarían Esa Prueba? Quizá Algunos De ustedes Hubiera Dicho Híjole Pues Nadie Me Ve Las Personas Que Creían En Dios Me Entregaron ¿A quién Más Se le Va a Presentar Una Oportunidad Como la Que se Me Está Presentando La Esposa De Mi Amo Quizá La Mujer No sé Si la Más Guapa La Más Decía Pero Era Una Mujer Importante En Este Lugar Dice Dice La Biblia Que Esa Mujer Puso Sus Ojos En José Y Le Dijo Duerme Conmigo ¿Estás Preparado Para Eso? ¿Estás Preparado Para Que El Día Hay Muchos Que Las Andan Correteando Allá Fuera Diciendo Que Son Creyentes Teniendo Esposa No Controlan Su Mirada Siendo Solteros No Controlan Su Mirada ¿Estarías Listo Para Una Prueba Como La Que José Tuvo De No Solamente No Ser Quien Andaba Buscando Sino De Que Lo Anduvieren Buscando Y No Caer Quien Sabe A Lo Mejor Si No Dice La Biblia Que Esta Mujer Puso Sus Ojos En José Le Dijo Duerme Conmigo Verso 8 Y Él No Quiso Y Dijo A La Mujer De Su Amo He Aquí Que Mi Señor No Se Preocupa Conmigo De Lo Que Hay En Casa Y Ha Puesto En Mi Mano Todo Lo Que Tiene No Hay Otro Mayor Que Yo En Esta Casa En Ninguna Cosa Me Ha Reservado Sino A Ti Por Cuanto Tú Eres Su Mujer José Era Un Hombre Leal José Era Un Hombre Soltero En Este Momento Pero Era Un Hombre Leal Pregunta Un Hombre Leal Como José En Su Soltería Va A Poder Ser Leal A Su Esposa Cuando Este Casado Si Por Que Porque Es Una Cuestión De Lealtad Hay Algunos Que Ya Me Quiero Casar Para No Andarme Quemando Piensan Que Llega La Esposa Ya Están Llega El Dominio Propio Ya Bien Dominados No Siempre Va Haber Tentaciones Si o No Casados Bueno Nada Más Dos Tienen Tentaciones Siempre Va Haber Tentaciones Y Si Desde Que Estamos Solteros No Empezamos A Cuidar Nuestra Vista A Cuidar Nuestro Pensamiento A Cuidar En Lo Que Meditamos Cuando Estemos Casados Tampoco Lo Vamos A Hacer José Fue Leal A Su Amo Desde Antes De Estar Casado Él Tenía Muchas Cosas Para No Ser Fiel A Dios Estoy De Esclavo Si Dios Existiera No Me Tendría De Esclavo Si Dios Existiera No Me Hubiera Alejado De Mi Familia Tenía Muchos Muchas Cosas Que A Lo Mejor Si Nosotros Hubiéramos Estado En su Posición Tendríamos Muchas Justificaciones Para Dejar De ser Fieles O Leales Al Señor Pero José No Dice La Palabra De Dios En el Verso Nueve No Hay Otro Mayor Que Yo En Esta Casa En Ninguna Cosa Me Ha Reservado Sino A Ti Por Cuanto Eres Su Mujer Cómo Pues Haría Yo Este Grande Mal Y Pecaría Que Dice Contra Quien Contra Dios Fíjate El Corazón De José José Fue Vendido José Estaba De Esclavo José Estaba En Un Trabajo En Donde Seguramente Lo Exprimían Como Esclavo Y Aún Así Era Fiel A Dios Hay Veces Que Nosotros Somos Más Bendecidos Que José Y Tenemos Mil Y Un Pretextos Para Echarle La Culpa A Dios De Por Qué No Perseveramos En Medio De La Prueba Él Tenía Temor De Dios Verso 10 Hablando Ella A José Cada Día No Escuchándolo Él Para Acostarse Al Lado De Ella Para Estar Con Ella Dice La Biblia Que Este Acoso No Solamente Duró Un Día Sino Aquí En El Versículo 10 Dice Hablando Ella A José Cada Día Imagínate Todos 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 Días Esa Tentación Todos Los Días Esa Tentación En Tu Trabajo Esa Tentación En La Calle Esa Tentación En Tu Universidad Esa Tentación De Esa Mujer Que Tú Sabes Que No Esa Mujer Que Dios Tiene Para Ti Pero Que Ahí Está Todos Los Días Algunos Orarían Ay Señor Si Es De Dios Que Siga Insistiendo Si No Viene De Tu Parte Aléjala Señor Esas Oraciones Con Tan Poco Carácter Con Tan Poca Hombría Tú Sabes Lo Que Está Bien Y Lo Que Está Mal Pero Ahí Estás Orando Ay Señor A lo Mejor Va A Dejar A Faraón Y Se Va A Volver Cristiana Nos Engañamos Dice Que Esta Mujer Día A Día Estaba Insistiendo Y No Escuchándola Él Para Acostarse Al lado De Ella Para Estar Con Ella Verso Once Aconteció Que Entró Él Un Día En La Casa Para Hacer Su Oficio Y No Había Nadie De Los De Casa Ahí Y Ella Lo Hació Por La Ropa Diciendo Duerme Conmigo Bueno Yo creo Le dijo Algo Así Como Duerme Conmigo Entonces Él Dejó Su ropa En las Manos De Ella Y Huyó Y Salió Dicen La palabra De Dios Algo Muy Importante Aquí Dice Dice Que Ella Lo Empezó A Jalonear Le Arrancó Las Ropas Dice La palabra De Dios Que Él Que Hizo Huyó Una Vez Más Fue Atacado En La Misma Área Te Acuerdas Una Vez Había Perdido Sus Vestiduras Su Túnica Y Cuando Perdió Su Túnica Pareciese Que Empezó De Nuevo Todo Desde Abajo El Enemigo Atacó Su Identidad Y Empezó Como Esclavo Empezó A Servir A Las Personas De Una Manera Como Esclavo En Egipto Y Después Ya Dios Había Estado Levantándolo Dándole Favor En Egipto Y Ahora Nuevamente Sus Vestiduras Fueron Arrancadas Y Otra Vez Iba Empezar Ahora Un Proceso Más Difícil Este Proceso Ya No Solamente Iba A Ser Como Esclavo Sino Ahora En La Cárcel En Qué Punto Ya Hubieras Renunciado Tú A Lo Mejor Desde El Primer Momento Desde Que La Familia Te Da La Espalda Ay Pa Que Sigo Si Ya Ni Me Hablan Y Hay Algunos Que Ya En Ese Primer Punto Renuncian Hay Otros Que Avanzan Un Poquito Más En El Momento En Que Lo Pierden Todo Por Seguir Al Señor Y Que Tienen Que Empezar Desde Abajo Hay Algunos Que De Ahí Se Retiran José Pasó Esos Dos Procesos Y Ahora Iba Empezar Un Tercer Proceso En La Cárcel Santiago 1 2 Dice La Biblia Cómo Reaccionamos Cuando Vienen Los Procesos Yo Creo Que Todos Como Hombres Nos Hemos Enfrentado A Procesos Muy Parecidos Procesos Donde De repente Las Cuentas Están Así Y Las Entradas Están Así Procesos En Donde Hay Mucho Ataque En Nuestros Trabajos Procesos En Donde La Gente Nos Da La Espalda Cómo Reaccionamos Santiago 1 2 Dice La Biblia Tengan Por Sumo Gozo Hermanos Míos Cuando Se Hallen En Diversas Pruebas Esto Es Algo Contrario A Lo Que Nos Enseñan En Casa Porque Lo Que Nos Enseñan En Casa Es Que Llegamos A Casa Vemos A Papá Enojado Vemos A Papá Distante Y Preguntamos Y Papá Tiene Razones Para Estar Así Fue Un Maldía Hay Presiones Económicas Papá Es El Que Carga Toda La Responsabilidad Entonces Creemos Que Eso Es Lo Normal Pero La Biblia Me Dice Que Un Creyente Debe De Estar Gozoso Cuando Esté En Medio De La Prueba Porque Santiago 1 3 Sabiendo Que La Prueba De Su Fe Repite Conmigo La Prueba De Que Que Está Siendo Probado Tu Confianza En El Señor A veces Nosotros Creemos Que Es Una Prueba Económica Creemos Que Es Una Prueba De Salud Creemos Que Es Una Prueba En El Matrimonio O Creemos Que Es Una Prueba Con Los Hijos Pero La Biblia Nos Enseña La Radiografía De Realmente Cuál Es La Prueba Esa Solamente Es La Carnita Ok El Hueso La Columna Vertebral De Esa Prueba Lo Que Está Siendo Probado Es Mi Fe Yo Sigo Creyendo En Medio De Mi Dificultad Sea Cual Sea Tu Dificultad Sigues Creyendo Dice La Biblia Tengan Por Gozo Cuando Se Hay En Pruebas Sabiendo Que La Prueba De Su Fe Produce Paciencia Ok Ahora Aquí La Palabra Paciencia Es Una Palabra Que A mí Me Gusta Mucho Porque A mí Me Habla De Lo Que Estamos Formados Los Hombres Estamos Hechos Para Ser Pacientes La Palabra Paciencia Viene Del Griego Hipomone Ok Que Que Significa Que 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 Significa Paciencia Significa Resistencia Firmeza La Biblia Me Dice Que La Prueba De Mi Fe Produce Resistencia Cuando Mi Fe Es Probada Yo Me Voy A Convertir En Un Hombre Resistente Que Puede Soportar Los Tiempos Difíciles Te Vas A Convertir De La Hoja De Papel Que Eras En Un Hombre Firme Capaz De Enfrentarte A Cualquier Cosa Hay Veses Que Gracias A Dios Que Pasamos Esos Procesos Hay Hombres Que En Vez De Su Casa Ser Aquellas Fortalezas Son Los Que Meten El Temor Al Hogar Los Que Pasan Sus Temores A Su Esposa A Sus Hijos A veces Ves A Las Familias Así Todas Traumadas No Es Que Son Malos Tiempos Nos Va A Ir Mal Y En Pandemia Todos Nos Vamos A Morir Porque Papá Lo Dijo Y A veces Esos Hombres Que Están Así Necesitan Fortalecerse Necesitamos Convertirnos En Esos Hombres Que Hablen Bendición En Los Tiempos Difíciles Dice La Biblia Sabiendo Que La Prueba De Su Fe Produce Paciencia La Prueba De Mi Fe Va A Ser Que Yo Me Convierta En Un Hombre A Prueba De Cualquier Cosa Que Yo Resista En Medio De Cualquier Circunstancia Dice Santiago 1 4 Y Que La Paciencia O La Resistencia Tenga Su Perfecto Resultado Para Que Sean Perfectos Y Completos Sin Que Nada Les Falte La Biblia Dice Que Dios Está Utilizando Los Momentos Difíciles Para Convertirme En Un Hombre Fuerte Y Resistente Y También Para Que Llegue A La Madurez Una Persona Madura Es Una Persona Con Carácter Una Persona Que Sin Importar Cómo Este El Clima Él Lleva A cabo Lo Que Va A Hacer ¿Por Qué? Porque Es De Carácter Firme Sabe Lo Que Tiene Que Hacer Yo Me Acuerdo Cuando Recién Llegué A La Palabra De Dios Yo Tenía Un Mes En En El Evangelio Y Escuchaba Una Alabanza De Un Brother Que Se Llamaba El Soldado Que Hablaba De Su Lucha Para Ir Cada Domingo A La Iglesia Y Hablaba De Que A Él Se Le Descompuso El Carro Y Que No Tenía Más Que Una Bicicleta Y En Esta Alabanza Decía Pase Lo Que Pase Yo Iré Yo Iré Y Dice Que Agarraba Su Bicicleta Y Decía No Me Un Carro Al Lado De Él Salpicaba De Un Charco Y Decía No Importa Yo Voy Al Culto Y Llegaba Al Culto Después De Un montón De Pruebas Y Decía Que Veía En la Iglesia Tanta Gente Que Estaba Buscando Que Pretextos Poner Que Le Daba Coraje Y A veces Así Somos Nosotros Cualquier Pretexto Ay No Es Que Es Que Hoy Estuvo Nublado Es Que Hoy Hacía Mucho Calor Es Que Hoy No Tuvimos Visitas Y Me Deprimí Es Que Hoy Tuvimos Visitas Y Las Atendimos Es Que Hoy Fue Cumpleaños De Esta Persona Y Mañana Y Así Siempre Hay Algo Yo Tengo Familia Y La Amo Sabes Y Esto Fue Antes De Que Yo Fuera Pastor Pero Ellos Sabían Que De Mi Semana Mi Y Después Del Culto Vamos Que Las Mañanitas Que A Donde Sea Que A Visitar A Quien Sea A Veces Nos Íbamos Hasta Hidalgo A visitar A una Persona Nos Regresábamos Pero Considerábamos Este Día ¿Por Qué? No Pasa Nada Por Ejemplo Hoy Mi Cumpleaños ¿Sabes Con Qué Gozo Vengo? Y Esto No Lo Vi Como Opción Pedir El Día Es Algo Hermoso Estar Aquí Compartir Con Ustedes Estar Unidos En La Palabra De Dios Estar En El Lugar Que Dios Quiere Que Estemos Pero A veces Ponemos Cualquier Cosa Este Domingo Fue Reunión De Oración Gracias A Dios Salimos Me Fue A Festejar Fue Cumpleaños De Mi Hijo Un Pastelito La Pasamos Padre Con La Familia Los Invitamos Fuimos A Comer Después Aquí Estaba Sentado En Mis Piernas Orando Tenemos Que Tener Mucho Cuidado De Que Lo De Afuera No Sean Cosas Que Nosotros Nos Permitimos Para Dejar De Ser Constantes Dios Quiere Que Seamos Esos Hombres Firmes Esos Hombres Estables Esos Hombres Que No Ponen Pretextos Esos Hombres Que Sin Importar La Prueba Que Venga Podamos Seguir Adelante Es Necesario Que Haya Muchas Pruebas Para Que Tú Y Yo Nos Convirtamos En Esos Hombres A La Primera Prueba A lo Mejor Vamos A Chillar La Segunda Vez Ya No Vamos A Chillar Tanto La Tercera Ya Ni Vamos A Chillar La Cuarta Vamos A Decir Pues Ya Que Ya Me Tocaba La Quinta Vamos A Empezar A A A A Decer La Sexta Quizá Vamos A Decir Señor Gracias Porque Volteo Atrás Y En Todas Esas Pruebas Estuviste Conmigo Y Todavía Sigo Aquí Y Y Nos Vamos A Dar Cuenta Que Todo Aquello Que No Entendíamos A Un Inicio Era Necesario Para Llegar A Cumplir Los Sueños Que Dios Nos Ha Dado Vamos A Terminar Con Una Oración Y Vamos A Darle Gracias a Dios Ahí en tu lugar Cierra tus ojos Yo no sé cuáles sean las pruebas que tú has tenido en tu vida pero en la palabra de te está transformando que Dios quiere que seas un hombre resistente Dios permite la prueba para que a veces nosotros nos demos cuenta lo poco resistentes que somos y corramos a la fuente y nuevamente te aferres a Él Señor mi Dios el día de hoy Padre te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que no seamos hombres que pasemos pruebas perdiendo nuestra mirada de ti mi Señor Señor mi Dios te pedimos Padre que cuando venga la prueba a nuestra vida nosotros podamos entender lo que tú quieres hacer a través de ella porque tú podrías evitarnos todas las pruebas si tú quisieras pero tú quieres transformarnos mi Señor tú quieres fortalecernos tú quieres que en esta prueba de nuestra fe nosotros sigamos poniendo nuestra confianza en ti mi Señor te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nuestra fe no desfallezca que si vienen problemas en nuestro matrimonio problemas económicos problemas con nuestros hijos problemas en nuestro trabajo en nuestra escuela en la universidad que no sean pretextos de nosotros para alejarnos de ti mi Señor sino todo lo contrario que sepamos que lo que está siendo probada es nuestra fe y que vale la pena seguir confiando mi Señor a pesar de que cuando hagamos lo bueno mi Señor muchas veces no nos vaya mejor sino que aparentemente nos esté yendo peor como a José mi Señor que por seguirte a ti seguir tu sueño en primer lugar su familia lo rechazó en segundo lugar acabó como esclavo en tercer lugar acabó en prisión todo por ser fiel mi Señor a ti pero que no se nos olvide que al final así como José mi Señor si somos fieles en medio de la prueba nuestras vidas van a ser de bendición mi Señor y van a ser esos pilares que tantos necesitan mi Señor para ser buenos ejemplos de que se puede resistir y que a través de nosotros puede sobrar salvación mi Señor Señor mi Dios el día de hoy te pedimos por nosotros te pedimos ser los más fuertes en casa mi Señor que cuando vengan las crisis nosotros mi Señor ser aquellos que llevan paz aquellos que llevan bendición cuando las cosas están difíciles que cuando hay discusión que nosotros seamos mi Señor los que hablan palabras de bendición y los que no insultamos mi Señor danos ese carácter para permanecer firmes para seguir siendo buenos a pesar de la prueba Señor mi Dios gracias porque en medio de las pruebas tú nos transformas síguete glorificando en la vida de cada uno de estos hombres solamente tú sabes lo que ellos están pasando mi Señor te pedimos mi Señor que ellos encuentren descanso en medio de su prueba en ti mi Señor gracias porque quizás sin estas pruebas nos alejaríamos de ti y te daríamos nuevamente la espalda gracias porque quizás sin estas pruebas no oraríamos no abriríamos nuestras biblias para buscar respuestas gracias el día de hoy te damos gracias por la prueba sabiendo mi Señor que la prueba nos hace más dependientes de ti si es necesario mi Señor que estemos en más pruebas para parecernos más a tu Hijo que así sea si es necesario mi Señor que seamos probados en áreas muy difíciles en nuestra vida con tal mi Señor de convertirnos en esos hombres de bendición que así sea hágase tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén y amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.